Candidato habitual, tercer penal para Vélez, los tres en el primer tiempo. López patió 2, invirtió 1 contra Tigre, erró contra Independiente. Rodrigo, López por el primero, Rodrigo... ¡Gol! ¡Gol de Vélez! 40 minutos, Rodrigo López buscó un palo, encontró el gol. ¡Gan a Vélez! Gana el Fortinero 1 a 0 y es el único líder. Y terminó su propia obra, Hernán Rodrigo López. No sale en la foto Hilario Navarro, él lo provocó y él lo terminó con este deshazo cruzado.